Hola, me llamo Mariola y soy trabajadora social en este hospital. Soy Roli y soy tecai de la cuarta planta de medicina interna del Hospital de Poniente. Hola, me llamo Mariola Clotilde y soy tecai en el Hospital de Poniente, en la planta de cuarta levante de medicina interna. Mi nombre es Claudia, soy enfermera en la cuarta planta de hospitalización de medicina interna. Formo parte de un proyecto que se llama Soleco, junto con otros compañeros que no se encuentran presentes hoy, que son la doctora Encarnan Sánchez, nuestra supervisora de planta que es Maite Esteves y el trabajador social Rafa Montoya. Nuestro proyecto se llama Soledad y Cuidado y está centrado en las necesidades que tiene el paciente hospitalizado cuando se encuentra solo y sin familiares. Y queremos darle una atención integral a esta situación en la planta. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido.